Yo, yo, yo Y desde por la tarde En camino a mi hogar Subo al autobús Que lleno, que lleno va El operador Está cobrando de más Ya no veo nada Lo que quiero es llegar Encuentro a mis papás Con ganas de pelear Oye, ¿qué le ve? No estoy de bueno Me salgo a la calle Y no hay con quién hablar Y a todas partes Y no sé qué buscan ¿Cómo dices? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Algo que en mi vida Quizás me hará cambiar Me dijiste que Mi vida Mi vida Mi vida Ya ha sentido Para siempre Llego daño sin mis ojos Se alejaron poco a poco En vivir Tengo ganas de abrazarte Tengo ganas de abrazarte Y nunca va a pasar a poder De mi ser Pero como estaba aquí Que tenías que abandonarme Sin querer Te voy a ser Sin querer Sin querer Sin querer ¿Qué voy a ser? Estaba un conocido Se acercó como un amigo Si me aguanté ¿Qué voy a hacer? Si ella se vuelve